Estimados hermanos en la fe, por favor pedimos unas oraciones urgentes por la hermana Julia, hermana Oblata de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X que reside en el Priorato de Buenos Aires, Argentina. Esta mañana tuvo un accidente en la calle y fue atropellada por un autobús quedando fracturadas todas sus piernas. Ahora está en terapia intensiva en estado crítico. Los médicos no saben si lograrán estabilizarla para poder trasladarla a otro hospital donde tal vez tengan que aputarle ambas piernas. El padre Marcelo Cuervo logró llegar a terapia y administrarle los sacramentos, pero la esperanza de salir de esta situación no es muy buena. Por favor, les rogamos que le encomienden en sus oraciones.